Esta semana comenzamos con la convocatoria del Consejo de las Juventudes. El Consejo se conformó por ordenanza y desde el año pasado se encuentra en funcionamiento. La realidad es que ya hay jóvenes de Trenquelauken y del Distrito participando, pero bueno, la idea es que este año se puedan sumar más jóvenes, buscando la participación y la representación de todos los jóvenes de Trenquelauken y del Distrito. La idea es que puedan acercarse a la oficina para que yo les pueda contar y poder profundizar de qué se trata el Consejo, pero de todas maneras también lo pueden hacer a través del teléfono o a través del correo electrónico de la oficina. La idea es que, no sé, organizaciones de la sociedad civil, clubes, partidos políticos, organizaciones sindicales, bueno, todos aquellos grupos que se encuentren formados por jóvenes que puedan tener representación en el Consejo de las Juventudes para poder contemplar todas las voces y la participación, como decía, de los jóvenes de Trenquelauken. Tuvimos un primer encuentro ya con los jóvenes que ya venían participando puntualmente para una presentación y por ahí proyectar lo que tiene que ver con el año. Hago esta aclaración porque ahí yo relevé como algunos intereses o demandas o necesidades que tienen los jóvenes, porque por ahí está vinculado a situaciones de violencia, es algo de lo que han podido decir y que pudieron profundizar el año pasado. Entonces la idea es, bueno, que ellos puedan traer situaciones que los preocupan, situaciones sobre las que quieran profundizar, situaciones o problemáticas, me refiero, para poder pensarlas y poder hacer cosas concretamente en relación a las juventudes y estas situaciones que, bueno, que a ellos les preocupen.